Decisión sobre fijación de precios La demanda mensual X de cierto artículo al precio P dólares por unidad está dada por la relación X igual a 1350 menos 45P El costo de la mano de obra y del material con que se fabrica este producto es de 5 dólares por unidad y los costos fijos son de 2.000 dólares al mes ¿Qué precio por unidad P deberá fijarse al consumidor con objetivo de obtener una utilidad máxima mensual? Bien amigos de Orkish Channel esta aplicación está relacionada a ecuación cuadrática pasaré a la solución no sin antes recordarles que por favor se suscriban compartan y le den like de igual manera que activen la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación solución el costo total de producir X artículo estaría dado de la siguiente manera C va a ser igual al costo variable que son 5 dólares por artículo producido más el costo fijo que son los 2.000 dólares al mes entonces costo total es costo variable más costo fijo en este caso C va a ser igual a 5X más 2.000 bien nuestra demanda X es igual a 1.350 menos 45P si sustituimos X en el costo tenemos entonces que C va a ser igual a 5 por 1.350 menos 45P más 2.000 reduciendo ¿verdad? una vez que hemos realizado este producto pues nos queda que el costo no es más que menos 225P más 8.750 bien, ahora vamos a determinar el ingreso pero el ingreso estaría dado de la siguiente forma Y va a ser igual a P por X sustituyendo tendríamos entonces que Y va a ser igual a P pero X ¿cuánto vale? 1.350 menos 45P por tanto Y va a ser igual a 1.350P más por menos da menos y 45P por P es 45P cuadrado ordenando Y va a ser igual a menos 45P cuadrado más 1.350P ok ahora vamos a determinar la utilidad pero la utilidad no es más que el ingreso menos el costo sustituyendo tenemos entonces que U va a ser igual a ¿cuánto nos dio el ingreso? menos 45P cuadrado más 1.350P menos el costo pero el costo es menos 225P más 8.750P por acá tenemos un menos delante de este paréntesis entonces todos sus términos saldrían con signo cambiado quedándome que U va a ser igual a menos 45P cuadrado más 1.350P más 225P menos 8.750P reduciendo nos quedaría que U va a ser igual a menos 45P cuadrado menos 45P cuadrado más 1575P más 1575P que sería la suma de estos dos términos menos 8750 podemos observar que la utilidad es una ecuación cuadrática y que el coeficiente de P cuadrado en este caso se le llama A ¿verdad? es menos 45 que B es igual a 1575 es el coeficiente de P y C es igual a menos 8.750P como el coeficiente de P cuadrado es negativo o sea como A es negativo entonces la gráfica o la parábola abre hacia abajo al abrir hacia abajo tenemos un punto máximo eso es lo que me están pidiendo determinar el precio por unidad P que deberá fijarse el consumidor con objetivo de obtener una utilidad máxima mensual por tanto ese punto es el vértice calculemos entonces el vértice P va a ser igual a menos B sobre 2A menos B que vale 1575 sobre 2 por A que vale menos 45 resolviendo nos quedaría que esto es igual a 17.5 dólares ¿verdad? si sustituimos en U dicho precio nos quedaría que U de 17.5 va a ser igual a menos 45 por 17.5 al cuadrado más 1575 por 17.5 menos menos 8.750 todo eso nos daría a 5031 punto 25 entonces como conclusión tenemos lo siguiente que el precio por unidad P que se le debe de fijar a cada artículo debe de ser de 17.5 dólares y esto nos va a maximizar la utilidad mensual en 5031 punto 25 ¿verdad? esa va a ser la utilidad máxima mensual de dicha empresa ¿verdad? bien amigos espero les sea de mucha utilidad recuerden suscribirse compartir y darle like saludos y bendiciones es